Este viernes ¡No se teje el arma, idiota! ¡No se muevan! ¡Kenan! Tus hombres y tú van a pagar todo lo que me hicieron Entrega a su hija ¡Maurán está enferma! ¡Mi hija está enferma! ¡Entrégame a mi hija! ¡Cuídenlo bien! De lunes a viernes a las 11.45 por Bolivisión